Hola, ¿qué tal están? Bueno, Uruguay, esa es la figura a que más se va a ver de esto, ¿no? Luis Suárez llorando, un Luis Suárez impotente porque había sido cambiado, ya vamos a ver en qué minuto. Y el director técnico Diego Alonso, que para mí es el mayor responsable de este debate uruguayo porque Uruguay tiene equipo para ganar a Senegal, para ganar a Corea del Sur y para jugarles igual a Portugal, ¿no? Pero el director técnico decidió jugar a otra cosa. El día de hoy sí salió a jugar como tenía que ser, pero luego decidió defender el resultado y pues estas son las consecuencias. Vamos a ver cómo han sido los partidos en el Corea del Sur 2-1-Portugal. Bastante equilibrado el juego, Portugal utilizó una plantilla alternativa, exista Cristiano Ronaldo y Corea del Sur, que como le pasó en la mayoría de los partidos, llegan, 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 pero no tienen mucha idea de cómo marcar el gol que les puede dar la ventaja en los partidos. Muy temprano, en el minuto 5, Ricardo Horta marcaba el 1-0 para Portugal y uno decía que se acabó todo, pero Kim Jong-un en el minuto 27 marcaba el 1-1. Y luego el director técnico de Portugal sacó a Cristiano Ronaldo, a Rubén Neves, a Matheus Nunes y así le bajó un poquito la calidad de su selección, cosa que fue aprovechada de 100 en el minuto 90 más 1 en tiempo adicionado a Wang Echan colocaba el 2-1 y le daba la victoria a los coreanos. Veamos a ver cómo están las estadísticas de este partido. La posición del balón, fíjense, Portugal tuvo más, 53%, Corea del Sur 33%. En cuanto a los remates, un total de 13 tuvo Corea del Sur, 12 tuvo Portugal. En cuanto a los remates a portería, 6 tuvo Corea del Sur, 5 Portugal. Vamos a ver si vamos bien. Luego, disciplina, 2 tarjetas amarillas para Corea del Sur, altas recibidas, 9 tarjetas amarillas para Corea del Sur, 11 para Portugal, fueras de juego, 1 para Corea del Sur, 5 para Portugal, pases 391 para Corea del Sur, 630 para Portugal. Juegos a balón parado, lanzamiento, saques de esquina, saques de esquina, 5 para Corea del Sur, 4 para Portugal, lanzamiento se falta, 16 para Corea del Sur, 10 para Portugal. Vayámonos a lo que pasó en el Uruguay vs. Cana, ¿no? Lo que les he dicho, un Uruguay que salió a jugar por fin, como tenía que ver a jugar los anteriores partidos. Y Georgian de Arzasquete, el número 10 de Uruguay, colocaba el 1 a 0 en minuto 26 y el 2 a 0 en minuto 32. Aquí antes hubo un penal para gana, un penal que la verdad es que, o sea, si eso es penal, no sé, hay cosas, creo que el VAR tiene que reflexionar un poco en este Mundial, sobre todo se están cobrando un penal, y es muy chistoso, es el primero que le cobraron a Portugal, el que le cobraron el otro día a Messi ante Polonia, creo que no son penales, ¿no? Creo que eso desvirtúa un poco lo que se está jugando en el campo de juego. Bueno, 2 a 0, y se decía, pues, Uruguay para asegurar que meta uno más, que meta uno más, pero no había cuándo meta. Fíjense, en el 66 sale Lucho Suárez, entra Edison Cavani, en el 66 entra Nicolás de la Cruz, sale Facundo Feliz, y a estas instancias ya gana, quería, quería el marcar por lo menos para irse con goles a su casa, y Uruguay que nada, y Uruguay que optó como nuestro a defenderse, ¿no? Incluso luego ingresó Maximiliano Gómez y Agustín Canovio sacando al Duarte, a Darwin Núñez, ¿no? Y lo saqueó a Georgia, que se había convertido en los goles. Y así, se jugaron 10 minutos más, Uruguay no pudo, el Uruguay ha quedado eliminado. Creo que en este partido sí mereció ganarlo, y creo que si hubiera enfrentado así el partido contra Corea del Sur y contra Portugal, creo que Uruguay tal vez ahora estuviera festejando la clasificación, ¿no? Bueno, vamos a ver las estadísticas del partido. En cuanto a ataque gana, en cuanto a posición, 44% gana, 38% Uruguay en la posición del balón, ¿no? Remates, total 9 gana, 12 Uruguay, es decir, Uruguay lo entró un poquito más. Remates a puerta, 4 para Gana, 6 para Uruguay. En la disciplina, 2 tarjetas amarillas para Gana, 5 para Uruguay, 18 faltas recibidas para Gana, 5 para Uruguay. Y pasas, fíjense, estuvieron bastante igualadas, con 253 gana, 436 Uruguay. ¿Cómo ha quedado este grupo? Primero Portugal con 6 puntos, luego Corea del Sur con 4 puntos, Uruguay con 4 puntos y gana con 3 puntos. Aquí la diferencia de goles es 0-0. Y nos vamos a los goles a favor, donde la República de Corea tenía 4 goles. Y Uruguay simplemente 2 goles, ¿no? Pues bueno, por esas razones, por la que Portugal y la República de Corea han pasado a los octavos de final. Y bueno, lo de Uruguay es raro, tiene jugadores, creo, sigo reclamando yo por Terence, porque no lo convocaron. Creo que si hubiera salido a jugar los anteriores partidos como salió hoy, otra sería la historia. Así está quedando el cuadro de octavos de final. Recuerden que mañana ya 4 de diciembre, no, mañana es 3 de diciembre, Países Bajos versus Estados Unidos hasta la mañana, Argentina versus Australia 3 de la tarde y los ganadores se van a enfrentar por cuartos. Así que bueno, está interesante la cosa para Argentina. El día martes 5 de diciembre tenemos el Japón versus Croacia y Corea del Sur que está esperando rival, que puede ser Brasil, Camerún, Serbia, Suiza. Lo más seguro es que sea Brasil y luego, fíjense, Brasil se enfrentaría luego si es que pasa octavos a Japón o Croacia. O sea, se está quedando bastante, o sea, se está quedando como que para que tengamos en semifinales el Argentina versus Brasil, ¿no? Luego nos vamos al domingo 4 de diciembre donde 11 de la mañana Francia versus Polonia a las 3 de la tarde Inglaterra versus Senegal a las 11 de la mañana el sí, este es el martes 6 de diciembre tenemos Marrocos, España y Portugal que puede ser Serbia, Suiza muy difícil que sea Brasil o Camerún, ¿no? Bueno, así va marciando la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 ya en unas horas vamos a saber cómo terminar la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!